Gracias por ver el video. 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 Y cuando se hablaba anteriormente sobre el tema de la crisis, yo creo que existe una de las crisis fundamentales que vive el mundo, que es la crisis cognitiva, de cómo se gestiona el conocimiento. Y en ese sentido quisiera tratar algunos puntos que obviamente serán tratados a lo largo de estos días y tengo entendido que también en esas específicas. Y uno de los puntos fundamentales de esta crisis, desde mi punto de vista, es cómo se ha gestionado el conocimiento, lo que se denomina en economía la tragedia de los anticomunes. Que la hipermercantilización del conocimiento, el hiperpatentamiento del conocimiento, lleva a un subuso social del bien conocimiento. Si es que nosotros no trabajamos nuevas formas de gestión del conocimiento, siento que la crisis no se va a superar. La crisis de sostenibilidad ambiental, la crisis de democracia, la crisis de acumulación, la crisis redistributiva, creo yo que está sustentada en cómo se está gestionando el conocimiento. Más en este traspaso, en esta transición del capitalismo industrial, del capitalismo cognitivo que está viviendo el mundo. Y esto es importante señalar porque nosotros estamos abogando, al menos desde Ecuador, y creemos que esto sea una discusión también para la región, de volver a recuperar el sentido público del conocimiento, el sentido abierto del conocimiento. Y es fundamental para nosotros, específicamente para América Latina, que vivimos un segundo neodependentismo, como lo suelo llamar. Atravesamos un primer dependentismo del tema manufacturer, ahora estamos atravesando un segundo dependentismo de lo que se denomina el dependentismo manufacturer, que tiene que ver justamente con el conocimiento, con la tecnología. Y si es que nosotros no abordamos esto en estos espacios, realmente creo yo que no podremos caminar juntos, porque la diferencia está en que Europa obviamente genera el conocimiento, genera la tecnología, y nosotros lo que hacemos es importar el conocimiento, importar esa tecnología. Y si es que no se aborda esto, yo siempre señalo, en la región no podremos decir que vamos hacia una segunda independencia, conforme decimos los presidentes de la región. Si es que realmente América Latina, la CELACA, América UNASUR, no produce su conocimiento, no produce su tecnología, difícilmente podremos dar este salto cualitativo. En ese sentido, este primer paso de buscar la recuperación, y solo desde el punto de vista de la academia, desde lo científico, desde la universidad, que realmente creen en el conocimiento per se, en el conocimiento como un espacio de democratización de la sociedad, como un espacio en el cual ese conocimiento tiene que democratizarse, tiene que distribuirse, tiene que estar abierto, pero siento que es un tema que es necesario abordar como principio. ¿A qué tipo de conocimiento vamos? Yo siento que ese conocimiento tiene que ser un conocimiento abierto y común. Y ahí viene un segundo punto muy importante, que tiene que ver con la cooperación. Una vez más, más allá de las relaciones bilaterales, o de las relaciones entre universidades, donde se pueden dar, y hay que empujar, y desde los Estados tenemos que empujar, para que se creen programas conjuntos de investigación, programas de titulación conjunta de movilidad de profesores, de estudiantes, es necesario tener y abrir todavía, porque para los países, principalmente de renta media de la CELAC, la cooperación está siendo cortada, o de cierta manera está siendo trasladada en una suerte de esconder la deuda por cooperación, a través de Latin American Investment Facility, en los cuales, por ejemplo, a los países, en el caso de Ecuador específicamente, dicen que va a haber cooperación en temas de ciencia y tecnología, pero es el 20% porque el 80% implica deuda para nuestros países, deuda externa para nuestros países. Nuestros países, los países de renta media, y los países obviamente también que están en renta baja, para dar el salto cualitativo como región, necesitamos cooperación en ciencia, tecnología e innovación. Y qué más de un monstruo, de un monstruo en este caso de los países europeos, que son los que más generan conocimiento, más generan tecnología. Y una vez más, esto es un tema complicado de tratar a nivel de Estados, y no creo que pueda surgir de un espacio, de una reflexión, que no sea desde la academia, desde los científicos, desde los investigadores, que problematicen este tipo de relaciones asimétricas que se dan entre las regiones. Y esto implica un tema fundamental, que generalmente nos queremos hacer de la vista gorda cuando se trata, y digo esto porque también pasa al interior de UNASUR o al interior de la CEDAC, que tiene que ver con tratar un tema fundamental donde pasa desde mi punto de vista de economía política mundial, y que hace alusión al tema de propiedad intelectual. Si es que nosotros no buscamos otros mecanismos de normativa con respecto a la propiedad intelectual, difícilmente podremos irnos hacia procesos de integración, ¿a través de qué? Justamente a través del conocimiento. En este marco nosotros creemos, y este tema de la propiedad intelectual también tiene que ser asociado con una visión diferente de lo que implica la visión del conocimiento, en donde el centro sea el talento humano y no el capital. Y aquí nos referimos con esto, prácticamente en las normativas, al menos regionales, o en las normativas interregionales que se dan a través de los tratados de libre comercio, de APIC, de los tratados bilaterales de inversión. Lo principal está, cuando se gestiona el conocimiento, está en quién comercializa sobre todo ese conocimiento, o en quién financia ese conocimiento. Y no se pone el centro en quién genera esa innovación, no se pone el centro en quién genera esa investigación, no se pone el centro en el creador, ni tampoco en la búsqueda de la democratización de ese conocimiento. Porque lo que se busca es justamente, a través de un hiperpresentamiento, una hipermercantilización, buscar monopolios, en este caso, transnacionales. Entonces, en este sentido es necesario abordar el tema de la normativa de propiedad intelectual entre ambas regiones. Y aquí hay un conflicto, una vez más, que tenemos que discutirlo, debatirlo, porque, o si no, o sea, no vamos hacia procesos realmente de integración, como es lo que buscamos, al menos, creo yo, desde el punto de vista académico, donde fluya el conocimiento y donde fluya, en este caso, la ciencia, la tecnología y la investigación, porque creemos en eso como principio. Y otro tema fundamental que es necesario tratar en esta división geopolítica mundial es el tema de cómo se maneja la biodiversidad y cómo se manejan los saberes ancestrales, como parte del proceso justamente de articulación de nuevas formas de gestión cognitiva. Aquí suele decir el presidente de la República, cuando habla de la División de Educación del Trabajo, que qué casualidad que el conocimiento, siendo un bien ilimitado, se le confluye institucionalmente como un bien escaso. ¿A través de qué? A través de la normativa de propiedad intelectual. No obstante, dado que en América del Sur, en la CELAC, en otros países de la región, existe biodiversidad, realmente la biodiversidad sí se ha visto como un bien público, como para todos. Es una paradoja al respecto. ¿Por qué? Porque existen relaciones asimétricas de poder, en este caso, entre Europa y América Latina y los países de la CELAC. Entonces, tenemos que tratar estos temas, tenemos que tratar los temas de cómo queremos gestionar el conocimiento de una manera diferente y cómo queremos tratar también el tema de la biodiversidad más que justo se viene esta cumbre en París con respecto al tema del cambio climático. Y en ese sentido, algo que podría también discutirse, para evitar a veces estas, yo digo, ironías, por decirlo menos, que se da a nivel mundial, desde la academia, tenemos que tratar el tema de la movilidad humana. ¿A qué me refiero con eso? Porque eso, desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, es fundamental. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Sí, la movilidad humana, cuando estamos hablando de una migración calificada. Migración calificada, gente que son científicos, gente que son PhDs, gente que son profesores o estudiantes. Y sí, inclusive, y no en la movilidad humana, cuando estamos hablando de personas que no tienen los niveles académicos o los niveles investigativos. Si es que no sale, por ejemplo, un pronunciamiento de la academia, donde realmente la academia, los científicos, los investigadores, no tienen problemas al movilizarse, pero compatriotas nuestros, cuando vienen de América del Sur para acá, encuentran todos los problemas, realmente creo que va a ser también difícil buscar integración. ¿A través de qué? A través del talento humano, que en este caso justamente es lo que buscamos. El tema de la movilidad humana debe ser un derecho universal, y no únicamente la movilidad humana, cuando estamos hablando de personas con altos niveles de calificación. Y en este sentido, nosotros sugerimos o creemos que es necesario establecer una comisión, una comisión probablemente que se encargue de buscar un tratado multipartes América Latina, UE, que es posible, inclusive, puede ser, o sea, mucho más el ACUE, inclusive yo creería que deberíamos plantear un tratado mundial sobre nuevas formas de gestión del conocimiento, nuevas formas de ciencia, tecnología e innovación, y empezar con un tratado bi-regional, justamente que busque construir otro tipo de gestión del conocimiento, busque construir otro tipo de propiedad intelectual, busque construir justamente un relacionamiento mucho más horizontal entre ambas regiones. Creo yo que son temas de economía política del conocimiento. Creo yo que nosotros, desde la academia, no podemos eludir este debate. Porque siempre cuando se habla de ciencia, tecnología e innovación, nadie se opone. Y se pueden llegar a acuerdos supuestamente que existen y que serán de facto. Pero en el momento, cuando tratamos los temas que son los cuellos de botella, que tienen que ver con el tema de propiedad intelectual, nadie quiere abordar. Si es que nosotros queremos dar un salto cualitativo y creemos realmente que se puede dar una integración entre América Latina y Europa a través de la investigación científica, a través de la movilidad del talento humano, a través de los procesos de innovación, creo yo que tenemos que abordar el tema de propiedad intelectual y creo yo que deberíamos caminar hacia sistemas cognitivos mucho más abiertos y recuperar el sentido público del bien conocimiento. En ese sentido, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Creo realmente que este foro se producirá debates importantes en el campo de la educación superior, ciencia y tecnología. Y auguro todo el éxito a nombre de la CELAC y a nombre del ELEPRO. Muchas gracias a todos. Gracias.